Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! Cada mañana al despertar es un regalo de Dios. Por eso, disfrútalo al máximo, pues es el mayor de los presentes que Él te puede dar. Agradece y disfrútalo, pues es una bendición. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título. Una serpiente de goma. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 3 verso 1 que nos dice La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Cuando mi mamá era niña, vivía con sus padres en Nigeria, África. Le encantaba jugar con serpientes de goma pintadas con los mismos colores de las serpientes venenosas que había en el lugar. Esto a veces causaba confusiones. Un día, cuando se hizo tarde, dejó su serpiente en el patio y entró a cenar. A la mañana siguiente, quedó horrorizada al ver a un hombre atacando a su serpiente con su machete. Cada vez que el hombre golpeaba a la serpiente, ésta brincaba en el aire. La niña indignada salió corriendo y gritando. Ese es mi serpiente, ese es mi serpiente. Luego la recogió y corrió de vuelta a la casa. El hombre se puso pálido, sacudió la cabeza y se echó a correr en dirección opuesta. El pobre hombre había gastado su tiempo y sus energías peleando con algo que ni siquiera era real. Los jóvenes a menudo luchan con serpientes de goma y desperdician su valioso tiempo tratando de matar culebras inofensivas. Esto suele ocurrir cuando se olvidan de establecer planes adecuados y prioridades para sus actividades escolares u otras responsabilidades importantes. Sin embargo, existe una serpiente real y altamente peligrosa descrita en las escrituras. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Ataca a sus víctimas con veneno en forma de tentación y pecado, los cuales tienen efectos fatales. Afortunadamente, existe un antídoto infalible llamado perdón que obra a través de la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz. Aquellos que son mordidos por la serpiente satánica pueden escapar de la muerte eterna si están dispuestos a aceptar este antídoto y recibir la vida eterna que se les ofrece. ¿Qué serpientes de goma te distraen de tus planes y prioridades en la vida? ¿Cómo puedes resistir la tentación y el pecado que te ofrece la serpiente real y busca el perdón y la vida eterna que te ofrece Dios? Decídete hoy a ser victorioso en el nombre de Jesús. Que Dios te acompañe en este cometido, querido amigo, y que siempre podamos fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, pues en Él siempre hay salvación. Que tengas un hermoso día y nos vemos mañana. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!